Una delegación de 22 deportistas campechanos viajó a San Luis Potosí para participar en el Torneo del Pavo de Levantamiento de Pesas, acto desarrollado en las instalaciones del Hotel María Dolores, siendo atletas pertenecientes al programa de alto rendimiento. Para cumplir con la convocatoria avalada por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, el Instituto del Deporte de Campeche aportó el apoyo a esta delegación de deportistas para que estén presentes en el certamen nacional que congrega al mismo tiempo a un gran número de competidores de la República Mexicana. Importante será la presencia de los atletas campechanos en la citada competencia potosina, ya que para ellos representará el inicio de su preparación de cara a la próxima Olimpiada Nacional 2017, en donde buscarán al mismo tiempo el mayor fogueo.